¡Buenos días! Mi nombre es Serotonina. Soy la hormona de la felicidad. Soy experta en dar consejos y ejercicios para que la gente aprenda a ser un poquito más feliz. Y recuerden, lo bello que es vivir. Hoy me ha llegado el caso de Dolores. ¡Dolores! El caso de Dolores. Y no podía no compartirlo con vosotros y con vosotras. ¡Atentos! Desde hace unos años, Dolores siempre está triste. Despierta cada mañana con pocas ganas de empezar el día. Piensa que su vida es muy aburrida. Todos los días, cuando se mira al espejo, se dice a sí misma lo sosa y fea que es. Desayuna siempre lo mismo. Leche con cacao y galletas. Y siempre, siempre con el móvil en la mano. Tras desayunar, se tira en el sofá y se pone con el móvil prácticamente sin hacer nada. Por supuesto. Quiero regalarle a Dolores una serie de herramientas para que haga su vida algo mejor. ¿Qué os parece? ¿Vamos? ¡Dolores! ¡No es que hoy sea un gran día! ¡No es que hoy pueda ser un gran día! ¡Es que hoy va a ser un gran día! ¿Sabías que podemos engañar al cerebro? ¿Cómo? ¡Muy fácil! Hay estudios que dicen que forzando una gran sonrisa... ¡No les anima a decir así! ¡O así! ¡O así! ¡Muy bien! ¡Un desayuno de musical! ¡Si pones un poco de música en tu vida desde la mañana! ¡Haras lo que te dé la gana! ¡Porque las nombres finas estarán a tope! ¡Y mi hormona, tu hormona, estará muy morona! ¡Pues lo dicho juventud! ¡Hay que intentar fomentar la glándula! ¡Y dejaros de hacer cosas que no tenéis que hacer! ¡Volver la glándula! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video